Tu conciencia, tu conciencia te atormenta y te hace sufrir. Tu conciencia, tu conciencia te persigue y te condena y no puedes vivir. Tú quisieras olvidarla como sea, apartarla de ti. Pero sabes que será la voz eterna que te hable de mí. No hay momentos que pensando desesperar y quisieras morir. Tu conciencia te persigue cuando vives, cuando sueñas, cuando crees que un nuevo amor te hará feliz. Tu conciencia, mis razones y mis penas, recuerdo tu conciencia y no te dejará vivir. Música Tú quisieras olvidarla como sea, apartarla de ti. Pero sabes que será la voz eterna que te hable de mí. Hay momentos que pensando desesperar y quisieras morir. Tu conciencia, tu conciencia te persigue cuando vives, cuando sueñas, cuando crees que un nuevo amor te hará feliz. Tu conciencia, mis razones y mis penas, te recuerda tu conciencia y no te dejará vivir. Tu conciencia, tu conciencia, tu conciencia te hablará de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!